En el kiosco ¿Me podría enseñar ese mapa? ¿Me podría enseñar ese mapa? Este mapa es para el área local. Aquel mapa que está allí es de toda España. Sí, ese es el que quiero. Sí, ese es el que quiero. Estas gafas de sol son bonitas, pero no me van bien. Estas gafas de sol son bonitas, pero no me van bien. Aquellas que están allí son más grandes. De acuerdo, me las quedo. ¿Algo más? No, gracias. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!